vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block tk como podéis ver me encuentro en el estudio b pero eso no es lo importante lo importante es que continuamos hoy con el análisis de nueva colección de magic que sale en magic arena de forma oficial el martes 14 de noviembre así que estad atentos a ese día y hoy nos toca hablar de como digo los artefactos incoloros vale porque realmente en esta colección hay montones de artefactos en colores o sea decir color blanco color azul color negro color rojo color verde así que aquí lo que vamos a ver son los artefactos incoloros de la colección creo que no hay ninguna carta que sea incolora sin ser artefacto no es imposible en magic hay algunas de ellas pero en esta colección no la hay y bueno antes de nada como siempre quiero avisaros de que bueno pues este análisis lo hago desde un punto de vista totalmente subjetivo es mi opinión personal así que tampoco la toméis a la tremenda ni al pie de la letra es simplemente descubrir la colección todos juntos en familia la familia aquí de los pequeños drugos para disfrutarla de la mejor manera posible en equipo y en con buena compañía las cartas no las he leído no las conozco bueno alguna he visto por ahí algún spoiler previo antes de que saliesen la mayoría de ellas pero como digo en general para mí todas las cartas van a ser nuevas me imagino que como para muchos de vosotros también la colección me está apareciendo realmente muy poderosa con un montón de cartas que pueden romper estándar perfectamente creo que está muy bien la colección de todas maneras en general diseñada y cartas muy 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 buenas muy poder sabremos qué es lo que ocurre en los próximos meses bien también aviso como siempre que seguro que alguna carta voy a leer mal porque fíjate hasta las comunes y las poco comunes tienen ocho o diez líneas de texto cada vez se tarda más tiempo en leer las cartas intento ir rápido también para que esto no se haga demasiado extenso así que posible que meta la pata mi opinión va a estar más bien orientada hacia estándar concretamente formato estilo magic arena así que bueno si tengo que hacer algún comentario sobre algún otro formato antiguo o algún formato limitado pues lo haré también si puedo en la medida de lo posible lo comentaré pero fundamentalmente si digo algo pensad que estoy hablando de formato estándar magic arena sería lo más habitual y no me entretengo demasiado vamos a comenzar con camarada de cartografía y esta carta artefacto de coste 3 es una criatura no hemos visto bastantes no hemos en esta colección lo que no hemos visto son sinergias entre ellos es un 2-1 nada más por tres de maná que cuando entra en juego crea una ficha de mapa ya lo hemos comentado los días previos además la tenéis explicada es una carta bastante normalita muy muy normalita excesivamente normalita pero que no es injugable en estándar iris como que esto no es si no es injugable en estándar porque es un 2 por 1 es una criatura un artefacto de coste 3 un permanente que tienes en mesa que además es nuevo por si puede generar alguna sinergia que además que una ficha de mapa son dos artefactos los que crea uno de ellos es útil porque exploras y otro es útil porque es un 2-1 y bueno cuenta como artefacto como permanente lo que sea esta carta no es un absoluto cero para construido tenerla en cuenta para ese tipo de mazos de artefactos de permanentes de fichas de mapas de explorar o de lo que sea porque no es 100% mala y el limitado lo mismo limitado es una carta bastante decente catalejo hechizado por dos artefacto a el catalejo lo han vuelto a reeditar se llamaba catalejo hechizado no espérate no se llamaba así el catalejo que había antes es que era de ixalan de la ixalan original había un catalejo que evitaba habilidades de cartas y este dice en cuanto entra pero era raro creo no era infrecuente como éste entonces voy a leerlo cuando en cuanto el catalejo hechizado entre al campo de batalla miras la mano de un oponente y luego eliges cualquier nombre de carta las habilidades activadas de las fuentes con el nombre elegido no pueden activarse a menos que sean habilidades de maná pero que es la misma carta verdad es la misma carta que ya teníamos en magic pero que le han bajado la rareza o es que nunca fuera ahora sí sí la estoy buscando y era rara aquí aquí ya tengo ahí está catalejo hechizado bueno eso se los spyglass no es que no lo había visto no lo había visto en español podemos mirarlo en car market yo lo veo bastante razonable verdad mirarla en car market recordaba que era rara y efectivamente esta carta era rara no o estoy mezclando no no ahí está efectivamente voy a mirar las reimpresiones y efectivamente el catalejo el sorcerers spyglass era rara originalmente editada por primera vez aquí está en ixalan año 2017 septiembre finales de 2017 que fue cuando salió magic arena finales de 2017 principios de 2018 fase beta una fase beta cerrada luego una fase beta abierta efectivamente es que la recordaba como rara pero recordaba el nombre en inglés vale sorcerers spyglass y en español pocas veces había visto el nombre y me ha llamado o sea me ha hecho pensar que no era la misma carta porque primero el nombre no lo recordaba en español y segundo porque era poco común la embajada poco común esta carta es buenísima especialmente buena contra planes walkers vale pero es buena contra cualquier carta que tenga habilidades activadas además le miras la mano al rival es una carta que se jugó mucho y se va a jugar mucho de base poquito en mazos de artefactos quizás o si el metajuego se pone muy muy golosón para jugar esta carta de base pero es una carta fundamentalmente de banquillo donde es especialmente brillante y especialmente buena muy buena redicción por cierto catalejo hechizado así que empezamos fuerte los artefactos camarada de cartografía carta jugable a pesar de su humildad porque es un 2 1 por 3 es humilde pero creo que es jugable en estándar y bastante buena para el invitado también y el catalejo hechizado es una redicción de esas que se agradece para tener respuestas a cartas peligrosas en el formato está bien que haya respuestas porque si no hay respuestas luego te editan cualquier planes walker bueno ya no sabes qué hacer contra él no en cambio eso se es el catalejo se carga se carga muchas cartas por ejemplo una emperatrice o sea no es como se llama la la emperatrice fue la planes walker que se puede jugar a velocidad instantáneo la emperatrices no es madre mía qué cabeza tengo dios mío la errante errante eterna eso es eso es cervatana de cazador por 1 equipo que se equipa por 2 y que da más 1 más 1 de momento bastante mala pero dice a continuación la criatura equipada tiene toque mortal mientras sea tu turno y de lo contrario tiene alcance madre mía pero qué mala es o sea casi casi ni para limitado o sea ni siquiera puedes elegir lo que tiene en cada turno o sea dependiendo del turno del rival o el tuyo hace una cosa o hace otra y que ninguna de las dos tampoco es que sea especialmente la bomba y mil el sol interior por 6 mítico artefacto legendario los hechizos que controlas no pueden ser reje no pueden ser y por cierto en ixalan había un artefacto muy parecido a este los hechizos que controlas no pueden ser contra estados que es una habilidad muy circunstancial no todos los mazos juegan contra hechizos y luego dice que al final del turno descubres 5 todos los turnos vas a descubrir 5 con este chimi el sol interior en mesa sin embargo yo creo que es una carta que no porque como al fin y al cabo lo de descubrir es algo aleatorio no sabes lo que va a salir si te va a dar carta todos los turnos pero mira si lo que quieres son cartas métete una carta que debe de robar cartas todos los turnos y ya está y lo de que los hechizos no pueden ser contra estados es muy bueno pero no en un artefacto que cuesta 6 que ya entra muy tarde y además el propio chimil irónicamente es muy fácil de contra estar en un mazo de contes porque cuesta mucho maná no es una carta que yo creo que vaya a tener impacto en estándar conservador de la excavación por 2 es un 2-1 que es un artefacto sacrificar el conservador de la excavación exilia hasta 4 cartas objetivo de un solo cementerio activa esto solo como un conjuro vale o sea es decir qué pena que sea velocidad de conjuro la carta de por sí no llama la atención vale es un bicho un artefacto por 2 es un 2-1 y que tienes que sacrificar para atacar a un cementerio está bien que ataque a un cementerio pero como lo hace a velocidad de conjuro en cuanto lo que ocurra con el cementerio sea algo a velocidad instantáneo el conservador de la excavación ya no cumple bien su tarea vale dice que cuando muera puedes pagar cuatro que no son pocos y si lo haces descubres cuatro yo creo que es una carta que no es suficientemente buena para estándar porque lo de los cementerios no lo hace demasiado bien vale y lo de lo de descubrir cuatro te exige pagar cuatro cuando muera si es que pudieses controlar eso una carta que en limitado la veo decente vale pero en construido me sorprendería que vea ese juego porque está a diferencia de la anterior del gnomo que hemos visto antes el gnomo que hemos visto antes en un 2 por 1 de acuerdo quizás menos útil por sí mismo que esta carta pero es un 2 por 1 y este aunque es más útil porque ataca cementerios puede llegar a darte esa ese descubrir 4 lo hace muy lento con un coste muy alto a velocidad de conjuro y al final se hace cosas útiles pero que no son demasiado buenas para estándar el calendario del milenio por uno parece una canción de los años 90 muchas canciones porque explico vale sea por si acaso para los para los jóvenes en los 90 muchas cosas se decía que eran del milenio porque llegábamos al año 2000 al nuevo milenio entonces lo del milenio lo del milenarismo va a llegar se decía y se oía muy a menudo vale que lo sepáis los viejos del lugar os acordaréis los que sois de mi edad o más o bueno también más jóvenes el calendario del milenio por un artefacto legendario que es mítico me ha costado ver si es mítico o no he tenido que mirar la m siempre que endereces uno o más permanentes durante tu paso de enderezar cosa que va a pasar casi seguro verdad con esa misma cantidad de contadores de tiempo sobre el calendario del milenio vale con esta ya la vi y el spoiler porque todo el mundo no estuvo compartiendo por todas partes en redes sociales y todo el mundo estaba al combo el combo vale es muy fácil poner un porrón de contadores sobre el calendario del milenio basta con que endereces un montón de tierras y permanentes y vale pagando dos y girando lo duplica su cantidad de contadores vale y esta carta se ha hablado mucho de ya porque a la gente le gusta hacer el bruto cuando haya mil contadores o más en esta carta puedes sacrificarlo y cada oponente pierde mil vidas a la gente le gusta mucho ver burradas de hecho parece una carta que es de anglouet o algo así más que de las colecciones de broma de magic la verdad por ese mil porque puede que ganes o puede que no porque mil vidas y si el rival tiene dos mil vidas que pues ya no le ganas es para memedex supongo que algún combo roco roco digo loco o bizarro se puede montar con este calendario del milenio pero la carta no es buena no es jugar en estándar no es competitiva salvo que me digáis que hay un combo ya loquísimo en turn en tipo 2 que haga que esto sea jugable la carta no es buena pero eso sí como memedex tiene tiene su gracia lo intentaré jugar aquí en el canal estandarte de la vez solar por tres artefacto agrega maná de cualquier color ya hace bastantes años que el acelerador de maná artefacto típico de formato estándar es un coste 3 que da maná de cualquier color y esto cumple pero en esta colección nos han salido bastantes aceleradores buenos artefacto de coste 2 en la colección anterior también por cierto había un artefacto de coste 2 también quedaba maná y en esta colección en particular criaturas que dan maná de coste 1 y de coste 2 hay muchísimos aceleradores que bueno vamos a ver qué es lo que hace elaborar con uno o más objetos y entonces pagas 5 elaborar es exiliar objetos de tu control que tengas en mesa o de tu cementerio y específicamente dice exiliar este artefacto y luego exiliar uno o más otros permanentes que controlas y o cartas de tu cementerio valiosa que puedes hacer casi cualquier cosa regresa esta carta transformada y esta habilidad se activa como conjuro vamos a ver qué ocurre si le consigues dar la vuelta a la carta porque cuesta 5 que no es demasiado de hecho puedes pagar o sea puedes jugar esto de tercer turno y en el cuarto turno pagas el semana para tener 5 de maná y activa su propia habilidad vale se puede hacer eso y exilias x cartas del juego y del cementerio en qué se convierte esto efigie de la vez solar asterisco asterisco buena vigilancia prisa tanto la fuerza y la resistencia son iguales a la cantidad de colores entre las cartas exiliadas usadas para elaborarla ahí viene la complicación de acuerdo las tierras son incoloras la mayoría de estos artefactos bueno la mayoría de los artefactos son incoloros y en particular la carta del combo es incolora vale del combo perdonadme o sea estandarte de la vez solar es incolora así que requeriría exiliar cartas de tu cementerio que sean coloras de una de cada color además para tener 5 será lo suyo para que esto fuese un 5-5 buena vigilancia prisa y luego además lo puedes girar por cierto al tener vigilancia puedes atacar y luego girarlo vale por cada color entre las cartas exiliadas usadas para elaborar la efigie de la vez solar agregas un maná de ese color se encima da maná puede llegar a dar 5 de maná esta carta esta carta es buena es la típica que en las primeras la primera semana todo el mundo jugando estandarte de la vez solar y funcionando porque la carta creo que es buenecilla creo que se puede hacer funcionar relativamente bien en un mazo que se deque mucho que tiene muchas cartas al cementerio cartas multicolores entonces al final al final puedes tener no hace falta que sea 5-5 vale no hace falta haber exiliado 5 cartas una de cada color con que hayas exiliado yo creo que a partir de 3 es bastante buena un 3-3 buena vigilancia prisa queda 3 de maná no me parece malo si ya sé que has tenido que pagar 5 para elaborar y exiliar esas cartas de tu cementerio del juego pero es un artefacto que ayuda a sí mismo a darse la vuelta esta carta es la típica que ya os digo la primera semana todo el mundo jugando y encima funcionando relativamente bien al cabo de un mes todo el mundo se ha olvidado de esta carta y no se vuelve a ver nunca más pero la carta me gusta y no me parece mala del todo que quede constancia que yo he dicho que esta carta no es mala glifondante agitador por 4 es un 3-4 que cuando ataque exilia la carta objetivo del cementerio de un oponente carta super super mediocre porque cuesta 4 y solo es un 3-4 su habilidad no está mal pero tiene que atacar para exiliar una cartita de un cementerio así que nada es una carta de relleno para formato limitado pero no está diseñada para estándar ni es buena ni nada por el estilo gnomo brújula por 2 es un 2-1 que cuando entra en juego puedes buscar en tu mazo una tierra básica o una cueva mostrarla y ponerla en el top del mazo ni siquiera te la pone en la mano de acuerdo no da ventaja de cartas ni por supuesto rampea no acelera no pone la tierra en juego directamente es buena esta carta creo que no es mala creo que no es mala porque aunque la pone en el top te deja elegir cualquier tierra básica que necesites si es que llevas varios colores o lo que sea y sobre todo cualquier cueva que necesites no he visto las tierras no tengo ni idea de qué cuevas hay pero y si hay alguna cueva muy buena y la quieres buscar o tienes un mazo de cuevas o tu mazo tiene mucha sinergia con tierras en particular o con cuevas en particular gnomo brújula sería una carta suficientemente jugable para ese mazo el limitado pues por lo mismo es suficientemente buena si imagina que tienes un mazo de formato limitado que tiene tres o cuatro colores te va a ayudar a ajustar tu base de maná o que tienes una cueva muy útil en tu mazo y la vas a querer buscar no aunque no da ventaja de cartas fue que más quieres por dos es un 2-1 está bien la carta es jugable en de almas de tarrian o de de tarrian de tarrian si fuese tarrian llevaría tilde en la segunda lógicamente por uno equipo que se equipa por dos la criatura equipada tiene vigilancia y siempre que otro artefacto o criatura vaya al cementerio desde el juego pones un contador más uno más uno sobre la criatura equipada y esta carta no es mala no es mala porque lo que pasa que no sé qué clase de mazo la querríamos jugar en un mazo obviamente un mazo tipo sacrifice en el cual tú sacrificas muchos artefactos y criaturas y tal y vas a poner un montón de contadores más uno más uno sobre esa criatura el problema es que quizás la temática equipo no encaja en un mazo sacrifice o sea tú en un mazo sacrifice llevas todo cosas que tienen sinergia con sacrificar y esta carta la única sinergia que tiene con sacrificar es que cuando sacrifiques algo pones contadores más uno más uno sobre la criatura si está equipada cuesta uno de jugar y dos de equipar entonces bueno es buena es interesante de acuerdo pero dudo que vaya a haber juego al menos en un mazo de sacrifice o en cualquier otro mazo sinceramente solamente funciona con artefactos y con criaturas que estuviesen en juego previamente bajo tu control así que no no también cuenta con los del rival tampoco es que eso vaya a cambiar mucho la cosa porque como el rival puede más o menos controlar si sacrifica o no sacrifica cosas o entonces al final también depende un poquito del rival no es tan mala entonces pero lo único que hace es dar daño plano bueno la vigilancia aparte pero es daño daño sin más no más uno más dos más tres te matan la criatura y a volver a empezar no entonces tampoco os creéis que esto va a ser la bomba creo que es una carta al menos decente y digna muy bueno el invitado bastante normalita para formato construido ya han reditado muchas artefactos y cartas buenas de la ixalan original y estoy viendo aquí la mapa del mapa del tesoro del cual hablaremos ahora el látigo de aventurero yo creo que también existía me suena a mí que sí me suena a mí que el látigo este de aventurero también también lo teníamos disponible en ixalan original y de hecho hoy estoy muy buscador y lo voy a buscar al igual que antes busqué el sorcerer spyglass otra vez que no recuerdo el nombre el nombre en inglés de o sea perdón el nombre en español del sorcerer spyglass bueno que más no importa por uno equipo que se equipa por uno nada más estoy buscándolo estoy por aquí buscándolo porque lo estoy buscando en car market y no lo no sé por qué no lo encuentro el caso porque voy con prisas y lo estoy buscando mal la criatura equipada tiene la habilidad de alcance pagar 2 y girarla para girar un artefacto o criatura objetivo y pagar 8 para descubrir 10 obviamente no estaba en la ixalan original porque la habilidad de descubrir 10 es nueva de esta colección así que pero había un látigo de aventurero o un algo de aventurero había en la ixalan original y era parecido a esto en algún sentido obviamente la carta es malísima de las peores cartas de la historia de magic para standard y es jugable muy jugable para formato limitado que ironía verdad es mala muy mala en standard y es bastante jugable en limitado porque tu criatura se convierte en un tupper vale además de que tiene alcance pero bueno es lo de menos tupper tapea criaturas del rival vale o artefactos lo cual no está mal por 2 de mana para formato limitado bastante útil y en esas partidas que se alargan se alargan y al final acabas contando 10 de mana que no es imposible cada 8 de mana que no es imposible cada turno te da un descubrir 10 que puede ser una auténtica locura una burrada así que el ántico de aventurero carta creo que decente para formato limitado malísima para construido porque el construido es casi relevante y la inversión de mana que tienes que hacer para girar una criatura a un artefacto no merece la pena su formato construido estándar es un formato muy rápido y en el cual no puedes perder en total pagas 1 y 1 y 2 4 de mana para un giro para girar una cosa no además de que la criatura tiene que estar equipada no con esto o sea impensable mapa del tesoro carta muy muy buena que había muchísimo juego en su momento en Ixalan bueno en el estándar de Ixalan y que seguramente vuelve el juego ahora por 2 artefactos pagas 1 adivinas 1 adivinar miras la carta del top del mazo y la puedes dejar arriba o abajo del mazo como tú quieras si fuesen 2 pues 2 las puedes dejar arriba o abajo como tú quieras el orden con un contador de señal sobre el mapa del tesoro luego si hay 3 contadores de señal sobre él los exilias y transformas el mapa del tesoro y además creas 3 fichas de tesoro eso no está genial porque te va a dar un montón de mana extra esta carta se juega mucho porque cuesta poco jugarla 2 y cuesta poco activarla activación que puedes hacer en cualquier momento al final del turno del rival si te sobra mana pues mira pues mira al final del turno adivino 1 y en cuanto la has hecho 3 veces tienes 3 fichas de tesoro en mesa y además una tierra que o da mana incolor o puedes girar para sacrificar un tesoro y robar una carta esta carta es buenísima en mazos de control y de hecho ya sabéis que hace nada hace cosa de un mes o dos meses prohibieron en estándar el destruye bancos criminal un artefacto de coste 2 que también te daba ventaja de cartas lentito pero te la daba y el mapa del tesoro es algo similar creo que es peor obviamente es peor que un destruye bancos criminal el mapa del tesoro no fue prohibido el destruye bancos criminal si pero es un poquito tema tipo de destruye bancos criminal lentito este le cuesta más dar ventaja de cartas tienes que esperar primero los tres turnos para que te empiece a dar ventaja de cartas pero mientras tanto te va dando adivinar uno que no está mal carta muy buena en cualquier caso como digo muy jugable y una reducción que da gusto verla otra vez en estándar vamos a ver cómo leo yo esto mazlantadli mazlantli 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 ya está mazlantli la gran puerta artefacto legendario de coste 3 que puedes girar para robar descartar vale de momento tampoco es la gran cosa porque has pagado 3 por este artefacto lo puedes hacer todos los turnos es buena manipulación de biblioteca sinergia de cementerio vale pero no me llama mucha atención y luego puedes pagar 4 para transformarlo habilidad que solamente puedes activar si entre las cartas de tu cementerio hay cuatro o más tipos de permanente además y además de nos los dicen son artefacto batalla criatura encantamiento tierra y planeswalker son los tipos de permanente no tipo de carta tipo de permanente en particular el que no cuenta con juros o instantáneos o cosas del estilo es factible tener tierra seguro que es factible artefacto criatura la verdad es que no va a ser fácil darle la vuelta pero venga pongamos que es un mazo diseñado para dar la vuelta esto y cuando se da la vuelta redoble de tambor espero que sea buenísima el núcleo una tierra legendaria que tiene de extenso abismal es decir cuenta la cantidad de permanentes en tu cementerio vas a tener algunos seguro porque le has podido dar la vuelta previamente así que tienes que tener permanentes en el cementerio agregas x manás de un color cualquiera donde x es la cantidad de cartas de permanente en tu cementerio o sea que es una tierra que puede dar una cantidad de maná al menos de cuatro al girarla ¿merece la pena? yo creo que no yo creo que para estándar no es suficientemente buena porque cuesta tres de jugar cuatro de dar la vuelta tiene un requisito complicado de cumplir y que además el rival podría chafarte excedente de cartas del cementerio y que no se justifica jugar esta carta simplemente por el tercer turno de la juego y puedo robar descartar no es suficiente justificación yo creo yo creo un poquito lenta y un poquito circunstancial en cualquiera de los dos casos pelota disputada por 2 este juego lo he visto lo he visto en los dibujos animados de la serie una vez de américa o algo así se llama ¿no? la serie de dibujos animados que había en España en los 90 del descubrimiento de América ¿no? y de la cultura americana precolombina bueno tenemos pelota disputada por 2 es un artefacto que siempre que dice que siempre que recibas daño de combate el jugador atacante gana el control de la pelota disputada y la endereza por tanto la carta ya es mala porque lo que os digo siempre en formato construido puede ser que el rival ni siquiera te haga daño de combate nunca en toda la partida ¿vale? porque sea un mazo de control y no te gana atacando así de sencillo así que el comienzo es un mal comienzo para esta carta ¿vale? supongamos que el rival gana el control de esta cosa puedes pagar 2 y girarlo para robar una a ver espérate que a lo mejor me he ido yo por las ramas he leído demasiado rápido y me he adelantado ¿eh? espérate robas una carta y pones un contador de punto sobre la pelota disputada luego si tienes 5 o más contadores de puntos sobre ella sacrificala y creas una ficha de tesoro vale vale cuidado 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 espérate olvidad lo que he dicho de la pelota disputada o sea pasársela al rival es algo negativo ¿vale? pensé que iba a ser la típica carta esta de que cuando la tiene un jugador le perjudica o algo no no cuidado no he dicho nada de antes ¿vale? olvidad lo que he dicho de la pelota disputada hasta este momento pelota disputada por 2 la juegas un artefacto pagas 2 la giras y robas carta y puedes hacerlo hasta 5 veces en la quinta vez ¿qué ocurre? si mueres exilia la tienes que sacrificar y creas además una ficha de tesoro o sea ni siquiera has perdido pero ni siquiera has perdido permanente en ese sentido esta carta es uff es muy buena es muy buena obviamente yo creo que de base quizás no se vaya a jugar ¿vale? porque es una carta yo creo para mazos de control contra mazos de control ¿de acuerdo? mazos que no van a andar atacándose mutuamente entonces tienes un robacartas muy barato y muy eficiente estábamos hablando del destruye bancos criminal el destruye bancos criminal era algo de este estilo te daba de robar 3 cartas era coste 2, se activaba por 2 y vas a robar 3 cartas a la tercera se convertiría en un vehículo ¿vale? no vamos a seguir por ahí pero esta te permite robar hasta 5 veces creo que es una carta decente tiene una pega importante que va a hacer que no pueda entrar en cualquier mazo y de hecho los mazos de control están jugando la emperatriz errante esa la errante eterna bueno como se llame la errante esa que se juega a velocidad instantánea te pone un token 2-2 te ataca y te han quitado la pelota disputada y el rival empieza a robar uy es una carta un poco peligrosa yo creo vale la vamos a dejar vamos a dejar que la pelota disputada es una carta que está bien que yo creo que no es mala del todo de control contra control pero cuidado solo para el banquillo solo contra mazos de control que sabes que no te van a andar atacando ¿vale? que no te van a hacer daño de combate con un ataque o algo por el estilo porque en cuanto lleven la emperatriz eterna ahora eterna errante o la como se llame la que tiene un destello la planes volqueresa como es posible que no sepas el nombre errante eterna es ¿no? el nombre de la mejor carta de estándar de los últimos años ¿no? bueno o sea es increíble ¿no? ¿no es la emperatriz errante? joder madre mía estoy finísimo se nota que llevo muchas horas grabando ¿verdad? he estado haciendo muchas cosas he estado haciendo muchas cosas hoy he grabado varios vídeos de los diferentes canales que tengo y estoy bastante perdido y no encuentro vale la siguiente carta por favor por favor olvidad olvidad mi existencia porque de verdad estoy fatalísimo peregrino de aeropiedra por 5 es un 2-5 vuela que tiene rebatir 2 de momento la carta va mal ¿vale? porque por 5 solo pega 2 sí que tiene rebatir que la protege un poquito sí que vuela que por tanto tiene algún tipo de evasión y puedes pagar 2 para poner una carta de un cementerio en el fondo del mazo del propietario cosa que puede ser útil en formato limitado esta carta es jugable en limitado ¿vale? 2-5 vuela rebatir 2 es suficiente para pasar el corte de limitado y es la típica que tiene dos funcionalidades la habilidad de coste 2 dos funcionalidades la primera si te vas a morir por mazo puede evitar que te mueras por mazo no es una tontería muchas veces se muere por mazo en limitado bueno muchas no pero alguna aunque te salve una de 100 partidas ya has ganado una más que si no y luego la otra cuestión de sinergias de cementerio si el rival tiene sinergias con el cementerio y tiene cartas permanentes o lo que es el cementerio pues mira se las vas poniendo de nuevo en el mazo y ya no tienes nada así que es una carta decente para limitado tenerlo en cuenta para las presentaciones roca desbocada por 6 artefacto que tiene destello es decir lo puedes jugar a velocidad instantánea cuando entra en juego hace 6 daños a una que trae objetivo de un oponente es el peor removal de la historia para el estándar bueno los ha habido peores seguramente que este al menos es sin color y tiene destello lo puedes jugar a velocidad instantánea y si no lo quieres jugar lo puedes ciclar y robar otra carta aún así es un 0 para el estándar de acuerdo porque hay 1000 anticriaturas 1000 veces más baratos que este más eficientes y todo pero para formato limitado creo que es una carta bastante buena que no lo quieres jugar pagando 6 pues lo ciclas y robas otra carta que el rival tiene una criatura que aguanta 6 6 de maná para un anticriaturas instantáneo no es no es muy bueno la verdad pero puede dar el tallo para la talla perdón puede dar el tallo puede dar la talla estoy fatal vamos a acabar voy a hacer el análisis de los artefactos y voy a terminar aquí puede dar la talla para formato limitado una carta jugable y limitado y además es común y además se la puede jugar cualquier color y si no la quieres pues la ciclas y ya está o sea que no está mal para limitado pero es malísima porque hay 1000 anticriaturas más baratos que ese para estándar supervisor corretero por 4 son 3 2 cuando entra en juego buscas en tu mazo una tierra básica o una cueva y la pone en juego girada y luego barajas no sé a ver para buscarte una tierra básica no merece la pena y no sé hasta qué punto habrá cuevas realmente buenas tendría que haber cuevas muy buenas o muy sinérgicas con algo del mazo para que esto lo llegases a jugar en estándar por 4 1, 3, 2 para estándar no creo que esta carta tenga ningún no haya necesidad siquiera de buscarla o jugarla en tu mazo o lo que sea y para limitado es bastante buena por 4 es un 3, 2 medio crillo en cuanto a estadísticas pero te da ventaja pura de cartas te da una tierra básica que a lo mejor te estaba faltando o una cueva que llevas en tu mazo que a lo mejor es buena tesoro enterrado por 2 artefacto de tipo tesoro por eso puedes sacrificarlo y girarlo para dar un maná de cualquier color como todas las fichas de tesoro o todos los tesoros que conocemos siempre tienen esa habilidad y luego lo que sí que es distinto a tesoro puedes pagar 5 exiliar el tesoro enterrado de tu cementerio no del juego sino de tu cementerio o sea a ver ojo voy a explicarme esto es un acelerador de maná es como un pétalo de loto malo el pétalo de loto era un artefacto de coste 0 que podías girar y sacrificar para dar un maná de cualquier color y esto hace exactamente lo mismo el tesoro enterrado es un pétalo de loto nerfeado me acabo de dar cuenta nerfeado porque cuesta 2 jugarlo a diferencia del pétalo de loto que costaba 0 que era buenísimo una de las mejores cartas de la historia de Magic por cierto bueno era un black lotus pero la tercera parte de calidad de un black lotus claro porque solamente daba un maná en lugar de 3 bueno pero pagando 5 desde tu cementerio descubres 5 habilidad que solamente puedes activar como un conjuro esta carta desde luego en limitado es buena porque en limitado es un acelerador que bueno te va a permitir jugar una carta de coste 4 en el turno 3 o de coste 5 en el turno 4 vale es cierto que pierdes carta de acuerdo has invertido una carta que se pierde para darte semana extra pero luego más adelante en la partida vas a poder rejugarla desde el cementerio de alguna manera aunque sea un poquito caro pagar 5 para descubrir 5 a velocidad de conjuro pero para formato limitado creo que da la talla es suficiente para estándar o para cualquier formato construido pues sinceramente no lo creo no creo que esto sea suficientemente bueno a pesar de que es un pétalo de loto de coste 2 un pétalo de tono nerfeado yo creo que nerfeado yo creo que no es suficiente para formatos construidos porque generalmente los formatos construidos ya tienen cosas similares que hacen cosas mejores y para tirarlo el problema es que para estándar no te puedes permitir pagar 5 desde el cementerio para hacer un descubrir 5 que es algo así aleatorio a ver tricoloso del trono por 7 que es un artefacto gnomo que entra en juego con 3 contadores más 1 más 1 sobre él vale o sea por 7 tienes un 3-3 en un principio y que cuando entra en juego o cuando ataque creas una cantidad de fichas de criaturas artefacto gnomo incoloras igual bueno 1-1 igual a su fuerza vale vale cuidado por 7 es un 3-3 como mínimo que crea como mínimo 3 con 3 criaturas 1-1 artefacto o sea es un 4 por 1 de acuerdo en un principio de base salvo sorpresa o sea salvo que tengas algo que lo pueda hacer crecer en cuanto a fuerza y existencia o lo contrario algo que lo haga reducir pero vamos en general en líneas generales por 7 es un 3-3 que pone 3 tokens 1-1 por tanto es un 4 por 1 por 7 aunque es un poco caro de maná coste 7 me pinta bastante bien y no me pinta bien solamente para estándar me pinta bastante bien para vintage o para legacy que son formatos capaces de jugar cosas de coste 7 en el primer turno y a lo mejor en el primer turno te meten un tricoloso del trono que es 4 artefactos en mesa con lo cual generan más sinergias y más efectos y más cosas esta carta y no he leído todavía de la parte de abajo pagas 2 sacrificas otro artefacto y pones un contador más 1-1 sobre el tricoloso del trono su habilidad la hace cada vez que ataca esta carta es buena en vintage te hacen misra workshop de primer turno que es una tierra que da 3 manás para artefactos black lotus mox tricoloso del trono y al siguiente time walk yo que sé te hacen ese tipo de cosas te ataco y pongo otros es buena la carta es buena y además es multiformato yo creo no es una carta fácil de jugar no es que vaya a entrar en cualquier tipo de mazo pero como digo es bastante bastante poderosa en estándar es jugable no la veo en jugable del todo lo único es que no sé qué clase de mazo podrá llegar a jugarla pero es que tiene muchísima calidad como carta la veo muy buena y si tienes algo que diga todos tus artefactos tienen más 1-1 o más 2-2 o lo que sea ya no pones 3 tokens 1-1 cuando entra en juego y cuando ataca cada vez que entra en juego y cada vez que ataca sino que a lo mejor es por cada contador no es por la fuerza es que es por la fuerza es que es muy bueno por su fuerza no por el número de contadores entonces si la puedes dopar de alguna manera cuando entra en juego cuando salta esta habilidad de la pila o lo que sea o cuando atacas o cuando entra en juego es que puedes poner un montón de tokens ya el mismo turno que la entrada que entra en juego la veo muy muy buena esta carta trono andante por 4 es un 4-4 rebatir 2 es decir si el rival le hace objetivo con un hechizo o habilidad se contrarresta menos que pague 2 cuando entra en juego eliges un tipo de criatura es de los otros tipos o sea es decir es del tipo elegido además de sus otros tipos en este caso golem normalmente será un golem si se dispara una habilidad disparada de otra criatura que controlas del tipo que has elegido se dispara una vez más vale pues la típica carta para el memedec de disparar varias habilidades que una habilidad se dispare varias veces pero solamente de criatura y solamente del tipo elegido la carta no es buena pero para memedec pues bueno te puedes reír un rato ¿vale? ¿por qué? porque por sí misma no hace nada por sí misma simplemente es un 4-4 por 4 y requiere que juegues otras criaturas que al entrar en juego tengan habilidades y ya está ¿vale? pero es una carta para un memedec para reírte un día y hacer un mazo bizarro extraño o lo que sea trono de la capitana siniestra por 2 artefacto legendario lo giras y muele 2 cartas espero algo más elaborar con un dinosaurio un tritón un pirata y un vampiro elaborar y además pagar 4 o sea tienes que elaborar con las 4 cosas ¿no? sí, sí, sí de tu cementerio o del juego pero tienes que o sea es casi imposible dar la vuelta a esto tendrías que tener un mazo super bizarrísimo o sea con dinosaurios con tritones piratas y vampiros venga va la carta es mala y si consigueses darle la vuelta tendrías un 7-7 amenaza arrolla vínculo vital antimaleficio que siempre que ataque ya podría tener prisa con lo que cuesta darle la vuelta a esto siempre que ataque cada oponente sacrifica un permanente que no sea tierra y luego puedes poner en el campo de batalla girada y atacando bajo tu control una carta de criatura exiliada usada para lograr la capitana siniestra obviamente la criatura es una auténtica salvajada como criatura sobre todo cuando ataca pero ¿cómo le vas a dar la vuelta a esto? esto sí que es un memedec al cuadrado con respecto al anterior carta bastante injugable vagoneta tambaleante es un vehículo es decir no es una criatura por 3 es un 3-3 que para ser criatura tiene que ser tripulado por 1 es decir girar criaturas que sumen fuerza 1 o más y entonces sí se convierte en una criatura 3-3 que siempre que ataque creas una ficha de tesoro carta muy normalita que para construido ya está demostrado los vehículos de este estilo en construido no son suficientemente buenos para estándar en limitado es decente sobre todo si tienes bastantes criaturitas que tengan uno de fuerza y no te importe girarlas para atacar con esta vagoneta y además poner una ficha de tesoro pero para estándar es bastante flojilla uy ya hemos tenido unos artefactos había muy pocos artefactos bueno muy pocos no ojo artefactos incoloros creo que eran 22 o algo así en esta colección si no he mirado mal si efectivamente 22 artefactos incolores en esta colección teníamos y luego coloros pues otro porrón más de artefactos en cada color había por lo menos 6 o 7 artefactos más o sea esta colección nos han engañado nos han dicho que era Ixalan pero parece Mirrodin vale bueno el caso creo que voy a terminar aquí el vídeo de hoy más cortito que otros días porque de verdad habéis visto yo creo que ha sido mi peor vídeo en décadas o sea el peor vídeo que he hecho en décadas porque he estado todo el rato muy disperso diciendo muchas tonterías trastabillándome liándome equivocándome dando vueltas tal tal buscando en Magikar Market aquí en la tercera pantalla me he vuelto loco entre la del grabador de pantalla que tengo ahí el OBS que se llama la pantalla con las cartas y la tercera pantalla buscando en el Car Market me he vuelto loquísimo es que llevo hoy un día tengo mucho jaleo vale ya lo sabéis que tengo más canales y claro la cabeza se te acaba yendo os lo juro se te acaba yendo entre el canal de Magik con el que estoy a topísimo el canal de Marvel Snap Marvel Snap es un juegazo de cartas que os recomiendo que está súper estoy súper a topísimo y no sé si lo sabéis el Diablo 4 la última semana como fue la BlitzCon el gran evento de Blizzard de cada año la semana pasada hay montones de noticias y el juego está de lujo ahora el Diablo 4 si lo dejasteis al principio retomadlo está va por un camino espectacular va a acabar siendo uno de los mejores juegos de historia del Diablo 4 como sigue así entonces no me da la vida estoy jugando 12 o 14 horas al día a juegos y soy malísimo en todos claro porque como dedico 3 horas a este 3 a la otra 3 a la otra y encima todavía estoy echando un ojillo a Hearthstone que me han regalado 80 sobres en el Hearthstone no sé si a vosotros también os habrán regalado algo Hearthstone está tirando la casa por la ventana le está intentando pegar un mordisco brutal a Magik en el Marvel Snap y creo que no lo va a conseguir creo que Hearthstone se está yendo al hoyo a pasos agigantados porque están regalando sobres están regalando cartas están regalando de todo para que la gente se reenganche con Hearthstone porque al parecer están perdiendo muchos jugadores y el caso es que también estoy echando un ojito a Hearthstone e incluso a Yu-Gi-Oh porque a mí me gusta jugar a todo y todavía tengo por ahí un par de juegos de cartas más que me están llamando mucho la atención ya que el vídeo ha sido corto os comento no sé si lo sabéis Star Wars va a sacar un juego de cartas el año que viene que tiene pinta muy muy buena Star Wars Unlimited se llama Lorcana el juego de cartas de Disney que salió este verano lo he descartado porque tiene unos problemas de distribución terribles entonces el juego en sí no es bueno el juego es muy mediocre muy normalito no le llega ni a la sola los zapatos a Magic en cambio el juego de Star Wars es bastante más elaborado más intelectual está muy chulo el juego de cartas de Star Wars así que sí le voy a dar una oportunidad saldrá creo que sale en marzo del año que viene no queda nada realmente quedan 5 meses está bastante bien el juego de Star Wars Lorcana como digo no me trae el de Disney y hay otro juego de cartas que va a salir el año que viene también durante no se sabe exactamente la fecha primavera del 2024 bueno cuando sea más o menos con Star Wars Unlimited que se va a llamar Altered y ese juego de cartas va a mezclar lo físico y lo digital y eso me llama muchísimo la atención ya haré un vídeo sobre ello las cartas tienen un código QR y como que las puedes hacer tuyas digitalmente hablando además de tenerla tú en cartón tu carta también la bueno yo explicaré un día cómo funciona el tema pero como que intenta llevar los juegos de cartas físicos a un nuevo nivel y hacerlos medio digitales medio físico medio digital con código QR algo que Magic fue una oportunidad perdida para Magic cuando salió Magic Arena haber hecho pues algo parecido aunque no fuese lo mismo pero algo parecido que ya hace Pokémon hace muchísimos años que es que su juego de cartas físico lleva un código para que puedas convertir el sobre que te compras en Magic o sea perdón en Pokémon físico real en el juego de cartas también tenerlo en el juego digital ¿no? el juego digital de Pokémon Pokémon era igual que Magic Pokémon tenía su viejo Pokémon Online que no recuerdo el nombre Pokémon TCG Online se llamaba ¿no? creo que sé cómo se llamase el Pokémon Online de toda la vida el viejo y Magic Online Magic tenía su propio Magic viejo que aún sigue existiendo al igual que el de Pokémon creo que aún sigue existiendo pero Pokémon cuando tuvo que sacar su Magic Arena Magic lo hizo muy bien ¿vale? el juego funciona muy bien pero Pokémon la ha liado el Pokémon TCG Live que es el nuevo Pokémon el Pokémon Arena de moderno nuevo actual ha sido un desastre una debacle absoluta para la empresa porque ha tenido un montón de problemas de bugs etcétera etcétera pero lo que sí que hizo muy bien Pokémon para enganchar a la comunidad enganchar a la gente y tener un poquito de conexión entre el digital y lo físico pues esos códigos que incluyen los sobres físicos para que los puedas canjear también digitalmente y en Magic Arena han hecho eso pero muy poquito el código de la presentación y prácticamente solo eso bueno no me enrollo más ahora sí voy a dejar para mañana perdóname que no pueda terminar con las tierras las veremos en el vídeo de mañana pero es que se me está yendo de verdad bastante la cabeza hoy llevo unas semanitas podéis imaginar desde que salió el spoiler completo lo único que he hecho es estar grabando vídeos de esto además de los de Diablo de los de Marvel's Snap y además que estoy aquí en el estudio B y en el estudio B no estoy en casa todo el día en el estudio B aunque esté muchísimas horas delante de la pantalla grabando y trabajando y tal en cuanto puedo salgo a correr al monte literalmente a perseguir a los jabalíes y a las liebres literalmente así que nada os dejo mañana nos vemos con las tierras y ya acabamos con el análisis de esta colección espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias!